Bienvenidos una vez más a mecánica vectorial estática. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema número 15 de nuestra asignatura, denominado momentos de inercia. Vamos a plantear un problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo se resuelven problemas de momentos de inercia de áreas? A ver, como el que estamos observando, ¿no? En la imagen tenemos una figura que podría ser la sección de un elemento mecánico, que podría ser la sección de un conducto, una viga, ¿no? En particular, algo importante que seguramente en un tema aplicativo de ingeniería será de nuestro interés. Veamos un ejemplo. Entonces, considerando la sección mostrada, vamos a determinar el momento de inercia respecto al eje X. A ver, cabe mencionar en este problema que tenemos las dimensiones en milímetros. Muy bien. El primer paso para resolver problemas de momentos de inercia definitivamente es bastante sencillo, pero a la vez muy importante. Miren, el primer paso consiste en disgregar, separar, ya dividir, si se quiere, la figura en partes de formas conocidas. La figura del problema es la primera, la que está al inicio. Esta figura debe tener una equivalencia en áreas, tal que sumadas o restadas tengan un área equivalente. Entonces, como ustedes podrán notar, el área compuesta inicial equivale a la suma del área del triángulo más el área del semicírculo y habría que restarle el área del círculo. En todo caso, las disculpas del caso, tenemos un pequeño error acá de digitación. Los signos de color rojo gráficos son correctos. El signo de la ecuación, ese es el que está incorrecto. En la ecuación, el área del círculo debe ser en realidad negativa. Sin embargo, no lo vamos a tomar en cuenta, que nos sirva también este detalle para posteriormente no cometer quizás esa equivocación. Si ustedes notan, sumando las dos primeras tendríamos un área cerrada, no estaría considerado un agujero. Pero, precisamente, debemos restar el área del círculo para que se tenga un área equivalente. Entonces, esto ya tiene consistencia. Vamos a determinar, a continuación, el momento de inercia de cada parte, figura por figura. ¿De acuerdo? Ya no trabajamos el área compuesta, sino las partes en las que hemos dividido. Hemos empezado dividiendo en un triángulo. Este triángulo lo vamos a analizar para el momento de inercia. Recuerden que para este tema, nosotros debemos utilizar el teorema de los ejes paralelos. Aquí tenemos el momento de inercia del triángulo. Para eso necesitamos, en primer lugar, el área. Sabemos que el área de un triángulo es el producto de la base por la altura entre dos, o lo que se dice, ¿no? El semiproducto de base y altura. Como ven, el cálculo es bastante sencillo, 4.500 milímetros cuadrados. Es importante para la aplicación del teorema de los ejes paralelos. Ubicar el centroide de la figura, como ven ustedes, ya con el tema que desarrollamos centroides y centros de gravedad en el tema 8. Nosotros sabemos que el centroide está ubicado a un tercio de la base y un tercio de la altura desde el vértice recto. Entonces, estamos, según la figura y la ubicación en el plano, a 60 milímetros del eje Y y a 2 tercios de 100, ¿no? Aproximadamente 66.7 de altura respecto del eje X. El siguiente cálculo que ustedes ven, sigue al cálculo del área, es el momento de inercia respecto al eje X centroidal. A ver, reparen ustedes en la expresión que dice base por altura al cubo entre 36. Esta expresión, ¿de dónde la obtenemos? Pues muy fácil. Esto lo obtenemos de los formularios, que la bibliografía, los textos de consulta u otras fuentes nos podrían dar las fórmulas pertinentes ya establecidas, ¿no? Por integración y que para el caso del momento de inercia para el eje X centroidal, está establecido que es base por el cubo de la altura entre 36. Reemplazamos los datos, la base, la altura, hacemos el cálculo y obtenemos 2.50 por 10 a la cuarta en milímetros a la cuarta. Finalmente, con estos datos, reemplazamos en el teorema de los ejes paralelos. Sin antes recordarles, en el teorema de los ejes paralelos, en la ecuación primera, en la ecuación inicial, tenemos una distancia Y que está siendo elevada al cuadrado. Esa distancia Y no es otra cosa que la distancia entre los ejes X, cartesiano, el convencional, y el eje X centroidal. Reitero, esa distancia debe ser la distancia entre el eje X y el eje X' o centroidal. Reemplazamos en la fórmula del teorema de los ejes paralelos y obtenemos la respuesta final solamente para el triángulo de 22.52 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Bien, terminamos con el triángulo. Proseguimos con el semicírculo. De igual modo, aplicamos el teorema de los ejes paralelos. Para tener esta aplicación necesitamos el área de la figura. Sabemos el cuadrado de radio multiplicado por pi entre 2. Es pi por radio al cuadrado entre 2, si se quiere, para el área del semicírculo. También la fórmula 0.1098 por radio a la cuarta. Esto se denomina momento de inercia para el eje X centroidal para el semicírculo. Vuelvo, ¿no? Vuelvo a indicar, reitero, esto se obtiene de formularios de la bibliografía pertinente. La distancia entre ejes es muy importante. La distancia entre ejes es muy importante. Como estamos trabajando momento de inercia para el eje X, es necesario tener la distancia entre el eje X y el eje X centroidal. Vemos que del eje X hasta la base, ¿no? Donde se encuentra el diámetro del semicírculo es 100 milímetros. Pero por cuestiones de centroides sabemos que del centro del círculo al centroide existe una distancia o una altura, si se quiere, de cuatro veces el radio entre 3pi. Tengamos cuidado con ello, por eso, como habrán podido notar, para desarrollar el tema momentos de inercia, previamente debemos conocer el tema centroides. Entonces, ¿cuál es la distancia, para usar el teorema de los ejes paralelos, que se tiene entre el eje X y el eje X centroidal? Sería a los 100 milímetros sumarle cuatro veces el radio entre 3pi, totalizando 119.1 milímetros, ¿no? Con la aproximación, bueno, al décimo. Con ese cálculo ya podemos aplicar el teorema de los ejes paralelos, reemplazamos todos los datos que ya hemos obtenido y obtenemos un resultado de 45.57 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Y, por último, la tercera figura, y si hubieran cuatro o cinco figuras en forma análoga, determinamos el momento de inercia únicamente del círculo. El teorema de los ejes paralelos, debemos calcular el área de círculo, pi por radio cuadrado, el momento de inercia para el eje X centroidal, el momento de inercia se calcula con formularios, se reemplaza en el teorema de los ejes paralelos y finalmente tenemos el momento de inercia del círculo. Cabe mencionar que todo momento de inercia es positivo. Nunca tenemos un momento de inercia negativo. Pese a que el círculo era la parte hueca de la figura compuesta, su resultado como momento de inercia sigue siendo positivo en unidades a la cuarta potencia de longitud. Para obtener el resultado final, el momento de inercia de la figura compuesta, basta la sumatoria algebraica, haciendo hincapié que para el círculo antecedemos de un signo negativo. O si quieren, de otra forma, restamos el momento de inercia del círculo. Los resultados que ustedes ven, que están entre paréntesis, 22.52 corresponde al triángulo, 45.57 corresponde al semicírculo y 12.70 corresponde al círculo que debe ser restado. Hacemos el cálculo pertinente y obtenemos el momento de inercia para el eje X, en este caso, 55.39 por 10 a la sexta, en milímetros a la cuarta. No te olvides, siempre recuerda que el procedimiento sugerido más conveniente para determinar el momento de inercia de un área es, primero, dividir la figura en partes de formas conocidas como lo hicimos en nuestro ejemplo. Dividir la figura en partes de formas conocidas para calcular el área. Determinar el momento de inercia de la figura compuesta, superponiendo los resultados de las partes. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.